Vale, vamos allá Me tengo que hacer una cosa corriendo antes de nada ¡Ah! Y enseñaros los niveles que tengo Que tengo 31 niveles 31 niveles Y con esos 31 niveles ya sabéis lo que ocurre Bueno, os voy a enseñar esto, ¿vale? No me voy a dar la vuelta todavía Primero voy a ir aquí Y voy a hacer una cosita A Lesby me había dado Reinforcer Iron Bars Vale, con esto podemos hacer la trampa Que ha hecho a Lesby antes 3 bloques de hierro, oro y redstone Poca broma con los bloquecitos de hierro ¡Qué asco de vida, eh! 1, 2, 3 bloques de hierro Vale, con estos 3 bloques de hierro Cogemos Iron Y cogemos Redstone Perfecto Y esto no lo guardamos aquí Y esto lo guardamos Y ya tenemos ahí la trampa hecha Que ya buscaremos la oportunidad De utilizar esa trampa, ¿vale? Ya buscaremos la oportunidad De utilizar esa trampa Vamos a dormir Los pingüinos son muy pesados, ¿eh? Ya os digo que los pingüinos Son pesadísimos Pero bueno, es lo que hay Vale, vamos a tirar los peces A ver, esto se lo voy a enseñar a Willy Y le voy a decir Mi entrada secreta Le voy a decir mi entrada secreta Vale, creo que sé lo que voy a hacer ¡Feliz año! Vale, vamos a tirar todas las cosas Esto El feto este No sé qué es Enderligi Esto no tengo ni idea de lo que es Vamos a entrar aquí Vamos a dejar esto aquí Voy a coger esto Voy a quitar esto No sé si esto va a salir bien O va a salir mal Espero que bien Si la pongo aquí Uf, yo no sé No sé si esto va a salir bien, ¿eh? Por el ascensor metal Vale, vale, vale Vale, 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 vale Creo que está Ahí está preparada Vamos a escribirle Le voy a poner Tengo cositas que ofrecerte Me voy a Discord Hermandad oscura ¿Qué pasa, Margan? ¿Qué pasa, Willy? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué tal? Pues nada, aquí anda La verdad Muy contento Aunque, bueno Me han puesto una jaula En la puerta de casa ¿Cómo que te han puesto una jaula En la puerta de casa? Pues bueno He pisado y casi caigo Como un oso ¿Una jaula en casa? ¿En puerta de casa? ¿Como una jaula? Una jaula rampa Del mod de las minas ¿Pero eso existe? Bueno, de tanto Mira, a ver a mi casa si quieres Pues tengo cositas, Willy ¿Te acuerdas que una vez Me dijiste Bueno, de hecho Eso sí, te lo voy a vender Claramente ¿Vale? Pero, ¿te acuerdas que dijiste Que te metieron una paliza Entre Lolito y entre Auron Y que Lolito tenía Un arco hiper mega chetado Y tal? Sí, de la leche era su arco Tengo ese arco Exactamente igual No Tengo para que tú te lo montes El arco Pero lo tengo todo, ¿eh? Lo tengo todo Para que te hagas exactamente El mismo arco Y te voy a decir Lo que tiene el arco ¿Vale? Vale, a ver, dime Infinidad Poder 5 Irrompibilidad 3 Fuego y retroceso 2 Todo, vamos Todo, el arco de Lolito De un flechazo mata, ¿eh? A ver, yo tengo un arco Que me dejé listo Que tiene Infinidad Fuego Poder 5 Y ya está Me falta ponerle Retroceso Y me falta ponerle también Irrompibilidad o reparación Vale, pues tengo yo Infinidad Y Y retroceso 2 Necesito retroceso ¿Pero en un libro? No, en un arco Pero lo mezclas y ya está Si pones el arco Con retroceso con S Lo juntas Y te da el arco Ostras ¿Hay más que retroceso 2? ¿Esta es la jaula que dices? Si Hay algo más que Espera, un momento Retroceso Ah, no, solo hay retroceso 2 Si, no solo hay retroceso 2 Es lo más chetado Vale, Fargan He tenido una idea, ¿vale? Si, dime Eh, Fargan Creo que tengo una fórmula Tengo 52 Para poner Minas invisibles ¿Cómo una fórmula Para poner minas invisibles? Si, si, si A ver Creo que soy capaz De poner una mina Cubierta de nieve Y que explote Claro, es decir O sea, tú dices Poner la nieve encima Que sabes poner la nieve encima Si Vamos a crear otro Un nuevo muñeco de nieve Porque Matías Le tengo cariño Vamos a probar todo ¿Tienes minas encima? ¿Quién es Matías? Willy, por favor Eh, no Pero tengo en casa un montón No, yo tengo Yo tengo Toma, nueve Tengo aquí nueve minas Uy, se ha conectado Auron, ¿eh? Auron, ¿sabrá algo? ¿Sabrá algo Auron de esto? De la jaula Bueno Ahora le preguntaré De momento Quiero probarlo de las minas Porque Fargan Imagínate poder ir A la casa de la gente Porque todos pasamos Por encima de la nieve Como si fuese eso O vamos Lo más seguro del mundo ¿Verdad? Sí Y no te das cuenta De que debajo de la nieve Puede haber un cepo ¿Sabes? Exacto ¿Y qué hago con estas minas? ¿Las transformo? Eh, sí Transformo Voy a coger nieve Que creo que tengo aquí ¿Con tierra? ¿De tierra? ¿Te vale? ¿Me vale tierra? Sí Me vale el de tierra Voy a coger una calabaza ¿Tienes por aquí fuera? Y vamos a probarle algún sitio Que sea nuestra zona de testeo ¿Dónde puede ser nuestra zona de testeo? Eh, aquí dentro Por ejemplo Vale, con dentro No te refieres a mi casa No, donde los osos No, no Vale, pero aquí Vamos a probar por aquí atrás Por aquí atrás Mira, a la derecha Por cierto Vas a flipar Cuando veas Mi nueva zona de secuestro Willy Ostras Oye, ¿Tú has ido a ver la casa de Rubius? Eh, sí Ya la he visto Ah, vale, vale Es que la gente me decía Que fuese a reaccionar Porque es ilegal Pero es ilegal Es ilegal La mayoría La mayoría de lo que tiene Tiene un campo protector ¿En serio? Tiene un campo protector Que eso No se puede tener Así como así, ¿sabes? Es ilegalísimo Eso es Ilegal, ilegal ¿Sabes que me ha salido Tengo un libro Con botín 3 Y... Botín 3 Y golpeo 4 Pero que suerte tienes Últimamente, ¿no? Bueno, es que me tiro el día pescando Últimamente soy un buen pescador, ¿eh? Este va a ser el plan Pargan Tengo rienda Vale, coloca la mina Pon aquí La mina ¿Tú crees que esto va a salir bien, no? No, no lo sé O sea Uy, perdón Ya está Pongo la mina ¿Dónde? Aquí Ya está Ahí Vale Entonces, ahora la idea es Vale, aléjate Entonces, si todo sale bien Sí Eh, Gerardo Va a pasar por encima No va a activar nada Sí Y va a colocar nieve encima Ah, a ver Inténtalo Vale ¿Lo ha hecho? No te creo Lo ha hecho Lo ha hecho Ahora está aquí oculta Vale, vale, vale A ver, entonces Y si ahora pisas encima Eh, tengo 31 niveles Vale, vale Piso, piso encima No, lo hago yo Lo hago yo Que tengo el escudo Venga Esa idea mía Por lo menos voy a testearlo yo Vale, entonces Si todo va bien Eh, bueno Si muero No quiero No quiero No quiero arruinarte Las cosas Pero no explota la mina Eh, que lo sepas Habiendo nieve No Sí Lo he probado en la nieve antes Qué mentira No, 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 no No explota, no explota, no explota No explota, mira ¿Ves? No explota No, porque la nieve Hace como una capa Eh, protectora sobre el suelo Pisas la nieve No pisas la mina ¿Sabes? Pero podemos matar a Gerardo Si Si te has quedado con ganas Willy Ven aquí Quiero que reacciones A mi zona de secuestros Vale Solo un experto como tú Puede reaccionar ¿Te acuerdas la entrada secreta que tenía Rubius en la lava? No Rubius entraba desde su casa Tirándose a la lava Y luego se mojaba Intenté No, no sabía, no sabía No, vale Pues intenté hacer eso ¿Vale? Y nos salió muy mal Porque la gente tendía a morir En lava ¿Sabes? Vale O sea, no podía secuestrar Básicamente Se morían Entonces ¿A quién ha probado? ¿A quién ha usado de cebo? Cogí a uno del pueblo De hecho era un guerrero Era un guerrero Y duró pues Pues lo que le duró En venir a mi casa Pero vale Como lo de la lava no funcionaba Sí Al final tuve que poner un ascensor Pero bueno Vale Es que es igual de bonito ¿Sabes? Quiero decir O sea, no te fijes en si es bonito o es feo ¿Vale? Vale Tú dirás Esto parece lava normal Con un ascensor metálico ¿Verdad? Eh, Faga ¿Eso es una trampa con la mía? No, eso no es una trampa Si es un ascensor No, mira ¡Uy! Me cago en la leche ¡No, no! ¡Que muero, que muero! Agua, agua, agua Que no es una trampa No la has visto Willy, que muero ¿Eso es una trampa? Si me ponen aquí ¿Que no es una trampa? Fargan, pero es como la que me he comido antes ¿Que no es como la que te ha... ¿Eso no es una trampa? Joder, mira Bueno, es que muero otra vez Willy, salva, me salva, me salva, me salva Me voy a morir Vale, Fargan Willy, Willy Willy Hazme caso Confía en mí Confía en mí Vas a verlo Vas a verlo Arran, que es una trampa Arran, que es una trampa Vale, vale Pero es una trampa Pero tú puedes poner Quien quieres que caiga Y quien no quieres que caiga Sube ¿Pero por qué me has dicho que era un ascensor? Porque quería que subieras A la trampa ¿Para qué? Pero mira, yo te la puedo... Espérate Que te la desactivo Espera Tengo que poner... Tengo que buscar todos los jugadores Dame un segundo Vale Sube sobre la trampa Vale ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Pero que te estás quemando? ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! Que sigue buenísimo Willy Vale, te voy a salvar Porque tú me has rescatado a mí ¿Vale? Pero sabéis que Esta trampa es buenísima Willy Que no puedes escapar por ningún lado ¿No, no? ¿Y me quedo aquí toda la vida? Toda la vida Toda la vida A no ser que me des todos tus diamantes Claro Hay una forma en la que creo que puedo escapar A ver No, porque te enfadas Si me vas a llamar al hacker Oye, puedes encontrar un hackeo, eh Pero, una, dos, tres No, no, no Espera, espera, espera Que esto no acaba aquí ¿Vale? ¿Qué haces esto? ¿Qué te ando los botones? ¿Estás hackeando con Karmaland? ¿Pero se ha vuelto a la jaula? No me lo creo Bueno, me voy Willy a seguir con mis cosas No se puede... No se puede... No se puede salir de aquí No No se puede Pero te voy a regalar una cosa Porque estaba... Esto era una prueba que quería hacer A ver si funcionaba ¿Vale? Porque como tú no has caído en la de antes Que yo no he sido Pero he estado con quien te la he puesto ¿Vale? Quería ver Simple... Sí, quería... Dime quién ha sido, Fargan Ha sido a Lesby ¿Vale? ¿Ha sido a Lesby? Sí Lo bueno de esta trampa Es que es muy fácil de quitar Y te voy a regalar Un montón de estos reforzados ¿Sabes? ¿El trampa? Sí Porque mira Ahora si yo quito todo esto Espera, sal Pilla, pilla, pilla Que necesitas tres de estas ¿Qué te parece Si ahora tú y yo Utilizamos esta? ¡Qué hostia me ha dado el oso, tú! Eh... 31 niveles, Willy Ojo, no te lo haces ¿Te lo haces, Fargan, con tu super arco? Es verdad Si tengo mi super arco Ha muerto Por cierto Eh... Me ha inventado... Me ha inventado... Eh... No se puede elegir los jugadores que caigan, eh Eso me lo he inventado Pues eso, muy bien, eh Has quedado súper bien Uy, está todo reforzado Dejadme... ¿Ha bañado ya las vacas? ¿Ha bañado las vacas hoy? ¡Willy! ¿Dónde te quedó? ¡Willy! Willy, te podría haber dejado ahí, eh ¡Willy, que me las matas a las vacas! Bueno No se puede ser buena gente en este servidor Venga, va, Fargan Entonces, ¿qué me vas a decir? Que vamos a ponerle minas Vamos a ponerle barrotes a Lesbio, ¿no? A Lesbio, ¿no? A Auron, que es el que está conectado Ah, vale, a Auron Vale Eh, una cosa Quiero esconder mi nombre ¿Para qué? Para que no nos vea acercarnos Fargan, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Cómo? Que está todo reforzado Que no puedes explotarme, Willy No, no Fargan, Fargan Fargan, que no he hecho nada Pero que estaba escribiendo Estaba escribiendo un comando Que ha puesto una mina aquí abajo, Willy Willy, que ha puesto una mina debajo de la lava Pero tengo todo reforzado No puedes hacer daño Pero que no he hecho nada Bueno, pero ¿quieres ver esto entonces o no? Ah, los dios han quitado lo de ser invisibles ¿Quieres ver esto o no? ¿Quieres saltar a la lava con fe o no? Eh, sí Que sí, que sí, que hay, que hay No me lo rompas Salta, salta Dale Tachán ¿Qué te ha parecido? Eso sí El que caiga ahí Pues se queda ahí ¿Sabes? ¿Esto dónde lleva? Todo reforzado Todo reforzado Mira, mira dónde lleva Pero espera Que no termina ahí Ven, ven, ven Vas a flipar, eh Te aviso Pero, por favor ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, vas a flipar Mira, mira eso Mira eso Mira lo de cerca Tienes agua porque no puedo bajar ahí yo No tengo nada Lo que tengo son 29 niveles de experiencia, Fargan No, pues no puedo bajar, Willy ¿Dónde estás? ¿Cómo de abajo estás? Eh, estoy en una cornisa En una cornisa Willy, que no puedo, no puedo Que tengo 30 niveles Baja rompiendo la tierra del Pilar La tierra del Pilar Voy, que voy, que voy Baja rompiendo el Pilar Y yo te digo Cuando tienes que parar Vale, vale, vale 10 segundos No me da tiempo, Willy ¿Hay agua? Willy, voy, voy Willy, voy a morir Por tu culpa No me lo puedo creer 31 niveles Eres una rata Que no sepas 31 niveles, Willy Que lo necesitaba Vale, vale Espérate Te puedo, te puedo revivir Salta aquí y revivirme Que tengo 31 niveles Que te doy el arco Te lo prometo Te doy el arco chetado Gratis No me paguen nada Vale Gratis Te lo doy gratis Solo quiero retroceso, eh ¿Solo? Tengo todo, eh Vale ¿Y dónde has visto Que piquen más los peces? Los libros de encantamientos En casa de Vegetta Le tienes que poner 3 minas Y te salen libros como churros Eh No puedo comer Sí, sí Pero hay que hacer la jaula esa Pero si le encerramos A ver Va a haber ratatopos Si le encerramos Que no le dejamos salir Ostras A ver Es mi venganza Vale ¿Sabes cómo se crea? Mira Ve buscando y ve creándola ¿Vale? ¿Qué más necesito para hacérmela? Willing ¿Ves lo que tengo en la mano? ¿Ves lo que tengo en la mano? ¿Lo ves, verdad? ¿Qué es eso? ¿Ves lo que tengo, verdad? Nada Porque digo Uy, esta tierra aquí en medio He tocado Willing Red Willing Red ¡Tres! ¡Tres minas! ¡Tres minas! ¡Tres minas! Que lo he tocado Fargan, Fargan Fargan La quito, ¿vale? La quito, la quito No, no, espera, espera Venga, vámonos Vale, te voy a dar Mira lo que te voy a dar Atento, eh Con esto Tienes casi el arco hecho ¿Vale? Toma A ver Ya tú decides Lo que le pones ¿Vale? Pero con eso ya tienes casi el arco hecho Lo encantaba ahora, eh ¿De qué? Estás Está Levi, está Levi, está Levi Está Levi preguntando cosas Me pide Me pide 22 Me pide 22 niveles de experiencia Claro, porque Te he dicho que estoy super chetado Braxter Windy Y uno sin nombre Ese es el hijo De Braxter y Windy Espera, espera ¿Qué dice a Levi? ¿Qué dice a Levi? No me deja quitarle las vallas de metal Willy ¿Cómo? Se te quedan para siempre ahí, Willy Vamos para allá Venga, vámonos ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo? Deja de ponerme mina por todos lados Pero has imoteado Sal, sal, sal ¿Pero me vienes o no? Sí, sí Sal, sal ¿Y por qué no me contestas nada de lo que te he dicho? ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo los reinforces? Vale, vale, vale A ver, toma, toma ¿La quieres hacer tú? ¿Quieres que sea tu trampa? Sí Qué rara todo por haber, Vito A ver Lingotes de oro Toma Vale Y resto Vale, ya lo tengo Tienes que decirle Auron no sabe nada Así que tienes que decirle Que es un ascensor No ha funcionado muy bien contigo Pero Vamos ¿Y si aquí en este taquito Se lo puedes poner justo debajo? Espera, voy a activar las estas Aléjate Nada, pues vamos a casa de Auron Y se lo pongo en los pies ¿Está Auron por aquí, no? Uy, este está por las minas, eh ¿Tienes un karma? ¿Tienes un karma de oro para dejarme? ¿Ahora te lo doy? ¿Lo llevas encima? No Aquí justo no Sí, es que sé cómo Sé cómo sacarle a la superficie, eh No, aquí justo no tengo karma de oro Voy a Voy a por uno de una carrera Dame un segundito Vale, vale, vale Que sé cómo sacarle de las minas ¿Le pongo en la puerta de casa esto, no? Sí, sí Sí, sí, pero Sí, en la puerta de casa Ostras, no se puede entrar a casa de Auronplay, eh No, no, pero tranquilo Dice que qué hacéis por mi casa Dile que necesitamos Su ayuda Vale, te voy a enseñar una cosa Y sígueme No me fío de ti ya Willy Hazme caso Eh, ¿por qué no me deja comprarlo? He dejado los He dejado los karmas No me lo puedo creer, Willy Te puedes creer que he ido Te puedes creer que he ido por los karmas Y me he dejado los karmas Eso es que se han haciendo alguna maldad Que no he estado haciendo ninguna maldad Que es mi cabeza Que está loca Que está loca Que es mi cabeza Que está loca Que no Me he dejado los karmas, tío Es que tiene cojones Juan, es que me Es verdad Mira, desde que estoy contigo ahora mismo Sí He perdido No sé cuántos bloques de O sea, he perdido experiencia ¿Bloques de qué? ¿Ibas a decir? ¿Bloques de qué? De nada Porque has pagado Exacto Ah, ah, ah Has perdido Mira, desde que estás aquí Has perdido la experiencia Y te has quedado Te has llevado tres bloques de iron Y un Y un arco chetado No sé quién ha salido ganando No sé quién ha salido perdiendo No sé quién ha salido perdiendo Si tú o yo ¿A costa de qué? De nada ¿De cuántos niveles has perdido? Ocho ¿No te lo he dicho? Ocho niveles ¿Eso qué es? Nada Vale, lo tengo Lo tengo Willy, lo tengo Lo tengo Ven Mira cómo sacó a Auron De debajo de la tierra Le voy a cambiar el nombre a la trampa Fargan Vale ¿Vienes? Y justo ¿Vienes? Justo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Y me he levantado justo Se ha dormido él Pero vamos a ver Solo tenéis que acostaros en una cama Los dos a la vez Es que no es tan complicado Me voy a levantar en cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Me levanto ¡Ahora, ahora! Ya está Uy Casi se levanta la rata Pues escucha Ven, ven, ven He puesto que el propietario es Merlon ¿Sí? De la trampa, ¿vale? Vale, vale Madre de Dios, Fargan Vente, que te quiero enseñar una cosa Vale, venga Estoy llegando Ya verás cómo Ya verás cómo le sacamos ¿Ya lo he utilizado? Ya verás cómo le sacamos de casa a Auron Le vamos a sacar de casa a distancia ¿Qué te apuestas? Que no ¿Que no? Vale Hay un ruido que una persona no puede aguantar ¿Le ves? Su tag está aquí abajo ¿Lo ves? Mira, atento Así se sacan las ratas Mirale ¿Te he dicho que le sacamos de casa o no? Foro Por eso no hace caca a su casa ¿Creéis que le molestará? No creo ¿Queréis probar? A ver Pero el mío es muy tímido, ¿no? Vale, vale Voy cogiendo confianza Fargan, ¿se lo pongo debajo de los pies? No sé si actúa así Si se lo pone debajo de los pies Pero se lo podríamos haber puesto debajo del váter Esto es horrible Ostras, vale Fargan, Fargan, Fargan Si le rompo Fargan, Fargan, Fargan Se le puede romper, ¿eh? Ostras, creo que me ha visto la caña Voy a ponerme la caña Vale, Fargan Fargan, si le hacemos que suba el váter ¿Se ha llevado tu váter? ¿Que se lo ha llevado? ¿Que se lo ha llevado? ¿Qué ratón? Eh ¿Qué rata cagalera? Digo, callejera No, dice que no Que no, no lo devuelve Fargan, ¿te ha robado un karma de oro? Ahora venganza ¿Vamos a ponerle ¿Le pones eso en su casa? ¿En la puerta? Mira, se lo ha colocado en casa Se lo ha colocado en su casa Está cagando Lo que diría es para ti Te has llevado toda la mierda Que hemos echado Fargan, le cag... Está aquí abajo, le cagamos Yo le cagaría Ah, le cagamos Pensaba que ha dicho le cagamos Te has asesorado con la cagada ya No, no Y le decimos Le decimos Sal y negociamos Vale, vale, vale ¿Sabes? Sal y negociamos Esto que acabo Esto que acabo de pensar Es una genialidad, ¿vale? ¿Tienes una caña de pescar encima tuyo? Eh, sí Pero esta es imposible ¿Cómo? O sea, te tengo que dar otra No tengo Encima no la... No, no, yo tengo otra Yo tengo otra Vamos a pescar aquí, ¿vale? Sí Y él Él vendrá Voy a colocar aquí la... La esta, ¿vale? La acabo de liar Porque he puesto que es de Merlon ahora No, no No me la puedo llevar No me lo creo Claro Vale, vamos a pescar aquí Vamos a pescar Déjale, déjale No le digas nada Él vendrá El único malo son los ratotopos Que le van a avisar Toma etiqueta que me he llevado Pues listo Vente, sígueme Que yo sé dónde se pesca Porque estamos... Fargan, estamos aquí para que venga Auron Un libro con poder 5 Quiero reparación De reparación Solo tengo uno ¿Pero cómo que nos ha pillado? ¿Por qué dices que nos ha pillado? Sería... Muy... Yo no he dicho que nos ha pillado Ah, mira, mira Eso es buenísimo Eso que tiene El Scorching ese Eso lo tenemos que pillar, Willy Yo no sabía que si lo juntas con Fortuna ya Se te va la olla, ¿no? Sí, ya es una locura Es... Vamos Yo necesito Fortuna 3 Y el Scorching A ver si lo pescamos Qué asco, tío Es que se juntan las cañas, ¿eh? Como la vida misma, Willy Aquí no se pesca nada, ¿eh? Es malísimo esto Te lo he dicho Si te lo llevo diciendo media hora Pues se nos ha tocado libros Y te han tocado una montura antes Y se te ha caído Me la he quedado yo ¿Qué pasa? Si no se me ha caído Las tiro las monturas ya, Willy Las tiro ¿Qué pasa? Vente con nosotros Feliz año Feliz año, hombre, amigos Toma un libro Qué rata eres, hijo Auron Yo ya tengo Tengo lo que tiene Lolito ya, ¿eh? El Scorching Muy bien Eso te lo han dado Te lo han dado En el agua Pescando O has... No, en la mesa de encantamiento Exacto Es que me han dicho Que solo en la mesa de encantamiento Te daban eso Esto es... Vamos Y tengo Fortuna 3 además En ese pico Así que... Pues mira Lo que querías tú, Willy Es lo que lleva Willy buscando un rato Pues te lo cambiamos Yo lo cambio por el váter Por el váter ese que te ha llevado Sí, sí Es verdad El váter Pues bueno ¿Cómo hemos ido a cagarnos ahí a tu casa? Digo... ¿Quieres ver cómo sacamos a Auron de su casa? Yo veía algo en el mapa Digo... Uy... Estos están... Y cuando estos dos se juntan Pues estamos pescando tan tranquilamente Pues Auron Nos estamos hinchando Hinchando cosa mala Sí, sí Os estoy viendo por las cámaras Ahora mismo Desde la cámara de la torre Os veo perfecto Mire, mire Exacto Saluda, Willy ¿Puede dormir, Willy? En vez de saludar a las cámaras Que si mi cámara tienes tú, rata Ah, pues duerme, Auron Duermo, duermo, duermo A ver que ha caído en la trampa Voy a mirar a ver que ha caído en la trampa de peces Es que Auron, hemos robado Hemos robado la trampa para peces A ver, ¿Robado o no? A ver, ¿Robado o no? A ver, ¿Robado o no? La trampa para peces de Perlon Jajaja ¿Auron? Creo que Auron nos ha colgado ¿Qué? Nos ha dejado en visto mientras le hablábamos Jajaja ¿Se ha silenciado? Con el duele azul ¿Se ha silenciado? ¿Se ha silenciado? ¿Nos ha dejado en visto como el amor de ella? Jajaja ¡Está rata topeando! ¿Cómo que es inexistente? Capitán Mezcalo ¿Cómo nos ha visto? ¿Cómo nos ha visto? Los ratatopos ¿Sabes que como pase uno por aquí que vaya a pescar y caiga? Ostras, qué cagada acabamos de hacer Willy ¿Que le has cambiado el nombre a la trampa? ¿Y qué? Que si caemos nadie puede quitar esa trampa Mejor Nadie es Merlon Quien caiga en esa trampa se queda para siempre ahí Jajaja Empecé a ver quién se va a caer, ¿no? ¿Quién? Vegetta en su próximo vídeo Jajaja Vale, vamos a pescar a un sitio bueno, por favor Eh... ¿Dónde pescas? ¿Aquí? Eh... ¿Mentiroso? Aquí, 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 aquí Mira, si tengo aquí mi antorchita y todo ¡Ujo! Un arco ¿No lo coges? Sí, pero a ver qué tiene Retroce... Y rompibilidad 3 y fuego ¿Lo quieres? Mmm... Sí Toma, lo puedes desencantar Sí, eso voy a hacer Soy puro maldad, eh No, ese eres tú Jajaja Yo me... voy a craftearme otra trampa de esas ¿Sí? ¿Sabes? Y cuando... Otro arco Y rompibilidad 3, toma Toma, otro arco Oye, eh... ¿Esto qué es? Fuego, tombstone, soul bone y rompibilidad 3 ¡Mira, mira este pez! ¡Mira, este, este, este! ¿Qué es eso? El muerde esponjas, ese ¿Pero y qué hace el muerde esponjas? Pues morder esponjas, Willy, tampoco hay que ser científico Jajaja Es como si hay un pez que se llama... Come... 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 Placton ¿Pero qué hace el pez come Placton, Willy? ¿Pero comer Placton? No, pero para qué... para qué sirve... No sé, es que me ha dejado... Ojiplático, eh Jajaja Yo tengo el pixel este cogido de la suerte Que no paran de venir arcos, eh ¿Quién tirará todos estos arcos al agua? Lolito, seguro Jajaja Todos los que sobran los he tirado al mar Jajaja Otro arco, Willy ¡Oh! ¿Qué tiene? Poder 3 y rompibilidad 3 ¿Lo quieres? Venga, otro Pues... Sí, aunque tengo cuidado porque... Es que Auron te ha robado en toda la cara, no sé Un karma de oro, eh Que me lo dieron por salvar Karmaland Eh... Volvemos a tu casa, que quiero desencantar todo esto Eh... ¿Qué pasa? ¿No puedes desencantarlo en tu casa? No, porque no tengo el desencantador Pues el desencantador que lo desencante... O el desencantador será Jajaja Te ayudo a hacerte uno, venga Y así lo tienes De verdad, a ver si se va el invierno de Karmaland Porque... No me gusta nada, yo ya estoy cansado de invierno ya, eh Esto no te lo puede quitar Alesby, entonces Eso lo ha puesto Alesby, dice Y claro, como ha puesto... Owner, owner Pues me ha liado Entra aquí Claro, ahora no puede quitarlo porque no le pertenece Y tú como has puesto Merlo, pues tampoco A ver... ¿Cómo se llama lo que me tengo que rastear? Necesitas... Palo, palo, losa de piedra y madera de aventura Bueno, y madera, normal Madera normal Ya está, sí, súper sencillo Willy Old School Lo he intentado Ah, eh... Rubius Que me hizo un regalo de rata Ostras, pues sí que se parece, eh ¿Pero qué dices? ¿Cómo se va a parecer? ¿No? Yo lo he dejado ahí porque me daba pena al chico ¿Pero sabes el chaval? ¿Pero te lo ha puesto en medio? ¿Te lo ha puesto en medio del salón? Sí, sí, ya, ya Lo tenía pensabilidad antes de empezar el episodio En plan, de año nuevo, salón nuevo Pero me daba pena Luego, probablemente lo quiten este... No, creo que lo puedo mover a otro lado, eh Muévelo, muévelo Muévelo a la basura ¿Pues qué hacemos? ¿Pescamos? Yo quiero pescar y... Reinforcer... Vale, me voy a hacer otra Me voy a hacer una de estas Una trampa Vale Y un yunque Bueno, ¿y no has visto la parte que me decoró Cristina? ¿Cuál? A ver Mira, espera Vale, yo tengo... Tengo... Mira, me echo uno verde yo Me saco de dormir Mira, ven aquí Mira, todo esto me lo decoró Cristina ¿Dónde estás? Arriba, arriba, sube Ah, vale, para arriba Oh, qué bonito, ¿no? Se nota, eh, que esto no lo hubiese hecho yo solo En la vida hubieras hecho tú esto, eh Qué acogedor, súper acogedor ¿Has visto? Una casa Tú sabes que el decocraft lo puedes cambiar de un sitio a otro, ¿no? Sí Sin problema Mira, quita... Mira, lo voy a quitar, ¿vale? Sí Porque me ha pasado una cosa en mi casa Que al ponerlo... Y no sé si es que pasa en todos lados Te lo pongo aquí un momento Lo acabas de hacer inútil Pues ese es tu decocraft Ahora... Ahora ha ocupado menos espacio Pero por qué... Pero por qué me toca, eh Porque no te he tocado, eh Que conste No te he tocado nada Te he dicho que a ver si te pasaba a ti también lo del decocraft Que todo lo que coloco del decocraft en el suelo Se convierte en la mierda esa Bueno, bueno, bueno A ver esta jarra, esta jarra Que dejen de robarme Ah, no? Pues solo funciona con las mesas del decocraft Se quedan así Vámonos Ábreme Hola, buenos días Ostras Que leches Bueno, 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 bueno Y es juguetón, eh Porque le gusta dar vueltas Muerto Eh, Farra, un momento Porque yo iba... yo iba a encantar... Pero, ¿tienes niveles para encantarlo ya? Sí, justo Entonces, en cuanto antes lo haga, antes... Vale, pues mientras vas encantando, voy pescando Y aquí, Willy, has probado a pescar aquí En tu... en tu lago Ahí, 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 Diego Ahí, ahí, Diego Vale, tengo el super arco ya, eh El mejor arco Retroceso 2, poder 5, rompibilidad, infinidad, fuego Madre mía Me da miedo y todo Tocarlo Perfecto Bueno, me acaba de tocar un arco aquí en tu... en tu este, en tu lago Pero si no he dado tiempo ya Es la primera vez que he tirado la caña ¡Bueno! 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 Willy ¿Un? Poder 4, irrompibilidad 3, infinidad y Tom's Tom's Soulbone ¿En un arco? En un... ¿En un arco? ¿En un arco que me acaba de tocar? Casi hecho ya Vale, yo pescaría justo aquí, que donde tiene rubios, que es una zona que está bien fuera del bioma Sí, pero vas a ver ahora la ilegalidad ¿Qué ilegalidad? Ya la verás Tira la caña ahí A ver Pesca aquí Ah Ilegal ¡Oh! Ilegal Ilegal No puedes hacer nada Pero y esto... ¿A quién sabe que es su hermandad oscura? ¿Es esto? Para ser un hombre que pide bondad, mucho tienes que ocultar Y para ser sinceros y decir la verdad, muy oscura Rubius, es tu hermandad ¡Oh! Hay que romper estos cristales Hay que romper la casa Nos han descubierto, que vemos la casa Pero Fargan, 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 Fargan Que la han descubierto, sí Yo sé quién ha sido el que la ha descubierto Me lo ha contado Me lo ha contado Ha sido a Lesslie No sé que la ha... ¿Y a nosotros no nos ha pillado? No, le habrá pillado a él porque habrá descubierto su entrada o cualquier cosa Ha estado... Coño, mira, tenemos acompañantes aquí pescando Ratatopo, fresco Ratatopo, mira Aquí viendo los directos Está... Uy, cada vez hay más ratas aquí, eh Es que no paran Mira, 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 mira Mira, mira, mira Bueno Bueno, como va a tirar ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Sabes lo que haría? Sacaría a Auron de los pelos Le congelaría ¿Sí? Le congelaría Y le pondría debajo la trampa A lo mejor funciona, eh No, no Es que va a funcionar Mira, tengo esto Mira Dago así Venga El otro lo rompe debajo Venga, atrapado ¿Eso lo hacemos? Pero si es que no sale de su casa Es que es una rata ¡Oh! Vamos corriendo Corre, 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 corre Ha muerto, ha muerto, ha muerto Corre, corre ¿Y qué pasa? ¿Por qué haya muerto? Pues porque va a reaparecer en el centro de Karma ¿Pero si se puede teletransportar? De verdad En mi cabeza era genial la idea Si quieres correr por correr me lo dices Y no corriendo de un lado a otro Pero vamos Tienes que congelarle y ponerle la trampa, Willy Y rápido, todo hacerlo súper rápido Bueno, y tú también un poquito, ¿no? Y que... Pues déjame la trampa, yo le pongo Y tú le... le... le congelas Vale, es verdad Ha entrado Lolito Oh, Lolito, Lolito, Lolito también Lolito, Lolito Lolito le encanta pescar, le encanta pescar puramente Pero vale, pero vamos, vamos, vamos a... Vamos con Merlón O no, o no va a caer No, no, a la trampa de Merlón Sí, 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 sí Le decimos que sí, 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 sí No, 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 no Es muy evidente Es que quédate, porque Lolito va a venir Lolito va a venir Pero si no sabe dónde estamos Pero da igual, pero va a venir, no va a venir Uy ¿Cómo? ¿Quién me ha destrozado la casa? Vamos a verlo, vamos a verlo Discord Ojo, ojo Y ya tengo la casa otra vez reventada Uy Es mentira, que es mentira Eso es mentira Eso es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Porque se ha desconectado Es mentira Es mentira Sí Ha sacado a Auron, ha sacado a Auron De su madriguera ¿Pero por qué sabes que es mentira? Porque es mentira Nadie le ha destrozado la casa ¿Quién le va a destrozar la casa? Si no hemos estado ninguno Pero vamos a verlo, vamos a verlo Porque va a venir, va a venir Auron Va a venir Auron Estoy yendo, estoy yendo para su casa Pero que no puede ser Que es mentira Que no hemos estado ninguno en el servidor Sí Oye, lo decía en serio ¿Lolito o es una broma? Es una broma Es una broma O sea, pero se ha desconectado Si estamos aquí en su casa Y la tiene bien Ah, vale, vale, vale Pensaba, estaba flipando Dio, pues si no ha tocado Escucha Que si no hemos estado ninguno En el servidor estos días Pero es que ya han pasado a su casa Y estaba perfecta Habéis ido a mirarla Está aquí, está aquí Está perfecta Pero si antes he ido A casa de Lolito El que me ha destrozado ya la casa Ves, ves, ves Es que se le nota en la voz Se le nota en la voz ¡Ay! Se le nota en la voz Se le nota en cuanto lo ha puesto Llega a ser verdad Me he metido para verlo nada más Llega a ser verdad Y nada porque estoy reformado en verdad Lolito, Lolito Tenemos una cosa que te va a encantar Tú que eres un enfermo De pescar libros encantados ¿El qué? Si te conectas un momentito Te lo enseñamos Me sale que está en su casa Pero no vale abusar, Lolito No vale abusar A ver, esto lo van a quitar los dioses en... En... En nada Lolito abusón Es que ya me le veo... Día y noche Día y noche Consiguiendo libros chetados A ver Solo digo que tengo 34 niveles Y yo... Yo 32 32 niveles Va a ser peor que destrozarme la casa Yo tengo 32 niveles, eh Así que tranquilo Estamos hoy muy cuidadosos Con los niveles Porque todos queremos encantarnos cosas Bueno, a mi me ha empujado Fargan por... barranco Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ya tiene que contarlo Es que no... No puede estar calladito Ja, 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 ja Destrucción 25, nada, de broma Tengo el mismo arco, ¿qué es lo que tiene el tuyo? Pues tiene Pues todo, infinidad Poder 5 y rompibilidad 3, fuego y retroceso 1 Que ya tengo retroceso 2 para ponerle Nice Retroceso 1, que margelita Esto que coño es Esa es la trampa de pesca ¿Pero esto es legal? De momento ¿Y cómo se abre? Pues abriéndola Te estoy dando al clic derecho y no hace nada Pues yo no la puedo abrir Pone Owner Merlon ¿Esto qué es? Intenta abrirlo con el pico ¿A mí me deja abrirla sin problema? Si, hemos salido con la mano Sale y entra A ver, ahora cuando entra ve la sorpresa que me encuentro Se piensa que Nos vamos aquí a explotarle No vale abusar de eso, Lolito Aviso, no vale abusar de eso Esto, en cuanto que yo dejé que te senté Se acabó Lolito, que no cuela ¿Los estás troleando? Que me estáis troleando ustedes Que no, que yo la estoy abriendo La estoy abriendo ahora mismo ¿Pero lo estáis en directo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, espérate Me ha metido Véngate, véngate ¡Qué rata topo, tú! ¿Cómo le encanta ver los directos? Eh, que estoy escuchando cosas, eh ¿Qué estoy haciendo? Ya se ha abierto Ya se ha abierto Ya se ha abierto Ya se ha abierto, Lolito ¿Qué habéis hecho ya, tío? ¿Esto qué es? ¿Cóllos? ¿Esto, tío, no? Igual que lo habéis hecho en directo hoy Pues me lo estaba pensando Pero hacer directo en una celda Difícil, la verdad Igual puede salir Es una trampa de pesca Lo hemos pescado en ballerato Que encima me llama gordo Me castigo y me llama gordo ¿Sabes? Es que esto es flipante, vaya Hombre, que un ballerato Un cachalote Hombre, Lolito, bienvenido A tu nuevo hogar Ah, que esto no se puede romper, ¿no? Hay que avisar a Merlon Pues es que es de Merlon Que se las calla el ratón Y es el peor Es peor que nosotros Pero que me saquéis de aquí Que había hecho algo Que se ha escuchado Mientras estaba minimizado Se ha escuchado Chiquilín, chiquilín, chiquilín O algo de eso Era la monetización del directo Cuando pongamos en el título Encerramos a Lolito Chiquil, chiquilín A ver, me voy a chivar a Auron Chivate, Auron, chivate Bueno, Auron lo habrá visto todo Con sus cámaras Auro Mira lo que hemos pescado A ver Tiradme una cama, porfa ¿Vas a intentar buguearlo con la cama? Yo creo que es anti-bugueos, eh Pero inténtalo, toma Te damos la oportunidad Pilla la cama Si es capaz de colocar la cama Desde el agujero de ahí Puede Espérate, espérate Ahora, Lolito Ahora lo puedes poner Sí, ahora sí Pero es que lo voy a poner Encima de minas, cabrón Que no son minas Dale, vale Cuando sea de noche puedo dormir Pues lo has ido a la parecer Pues nada Esperemos que pueda Esperemos que pueda Porque la ha cambiado Willy el nombre Y no podemos abrirla Solo Merlond puede abrirla Pero entonces ¿Cómo la habéis puesto? La hemos puesto Y la hemos cambiado el nombre Ya, pero ¿cómo habéis hecho la grande? Porque aquí hay una pequeña Porque si pisa en la pequeña Se convierte en eso Y cash Te encierra Te estamos contando demasiado a Lolito, eh Sí, te lo estamos contando demasiado Creo que no deberíamos contarle esto a Lolito, eh Me la apunto, me la apunto Voy a poner 200 de estas Acordaros de mi nombre Se llama Pues recuerda como se llama Jaula de pescar El Auron nos está mirando desde lejos Creo, ¿no? Yo que sé ¿Qué coño está haciendo el Auron? Pues A ver Lo único Lo único Que tienes Tienes que tener cuidado Con esto, Lolito Porque tiene que haber gente En el servidor Cuando la pongas Hombre, claro Si no se quedan ahí Si no se queda toda la vida ahí Porque aunque te desconectes Y te conectes No puedes No puedes salir A no ser que hagan lo que tú Pero si refuerzas lo de abajo No hay manera Claro, pero si te suicidas Sí Se quedan tus cosas dentro Pero bueno Sí, claro Si te suicidas, sí Pero pierdes todo lo que tienes O sea, que esta jaula Se va a quedar aquí ya Por los restos, ¿no? Detecta que ¡Eh! Qué ratón Me quería robar en mi libro Que me hundo Mierda Oye, os lo estáis pasando bien pescando, eh Dame mi libro Dame mi libro No tenía nada Dame mi libro Que te he dado tropeciendo sarcos Este no era Este es el que te he dado antes Dame mi libro Vale, cámbiamelo Tíramelo 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 Toma Nada mal, eh ¿Qué es? No lo quiero, en realidad ¿Cómo que no? Pues dámelo No es nada real Vuestra pesca y eso Pero no tenéis una maca Para dormir Toma, Lolito Anda, come algo Cabrón Pero me está durando demasiado este día, ¿no? De hecho es que creo que hoy justo es el día más largo de... Carmelan Son 24 horas reales ¿Cuáles son tus inyecciones con esa pedazo de torre, Lolito? Pues nada, tenéis ahí el edificio de Donald Trump ¿Le ponemos otra Aulón debajo? Sí, sí, a la que venga No, no, no le da tiempo a... Si está de verdad es tuyo Congélale No le da tiempo a carterarla, que no tengo más ¿Quién me ha pegado? Pues Aulón te ha pegado en el palazo Si estaba congelado Mira, Lolito Esto no congela, ¿eh? A ver, lo más que me perdería... Puedo decir ya... Pues, Lolito, ya me vas a poder dormir, ¿eh? La tiró un trozo de pan Venga, va, Lolito El escapista Loli no el escapista Conseguirá escapar Lolito de la caula mortal Lolito Aulón, ¿no te puede creer que esto es normal, tío? ¿Qué te han hecho, Lolito? Tú que eres tan... Me han encerrado aquí, tío Me han pescado, me han pescado con un calamar Pero es que así no hay manera de que se... ¡Vamos! ¡Cabrones! Yo de ti les metí unos espadazos, eh, Lolito No espadazos, no Pero mañana cuando se levante me van a tener 200 celdas hechas en la puerta de su casa Lolito, contrólate Os voy a usar como comida para mordisquitos, ¿eh? Que eres una buena persona, Lolito Lolito, soy una nueva persona Lolito ya está investigando para hacerla, ¿sabes? Lolito tiene ya 8 hechas en el inventario Mientras estaba encerrado estaba crafteándolas Se llaman KG Trap KG Trap, parece un grupo, ¿eh? Nos veo, nos veo el día de mañana todos encerrados sin poder movernos A partir de ahora, tened cuidado por donde pisáis, por el karma, ¿eh? Y tú está dependiente del WhatsApp Porque como piséis uno se puede estar pendiente Pues voy a pillar niveles, Willy, mientras matando, ¿sabes? Vale, bueno, me he matado y ya me he quedado con el nivel De hecho sí, de hecho sí Willy, tú has tenido algo que ver con todos los carteles que han aparecido dentro de las casas No, me lo ha dicho todo el mundo No, no Oye, ¿y con la trampa esa puede echar lava a través de la trampa? Lolito, cálmate, cálmate, que ya son demasiadas preguntas ilegales Lolito Cálmate, ¿eh? Oye, ilegales, espero que cuando ponga eso yo... ¡Ayuda! No, es que es ilegal No, chavales, os dejo ahí con vuestras... ¡Ayuda! Un placer ser vuestro cachalote Ok ¡Gato negro! Pues tiene miel también, Fargan Pues muy bien ¡Ostras! Manada de lobos, ¿eh? No es coña ¿El sifón tú sabes para qué sirve exactamente? Eh... no, la verdad es que no ¿El magic sifón? ¡Ah, magic sifón! Sí Sí, 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 eso es buenísimo Eso para la espada Eso te quedas con las... con las habilidades... con las mejores habilidades de tu enemigo Vale O sea, si tienes regeneración de vida, por ejemplo, se queda... ¿Pero dónde te ha tocado eso? Esto lo tengo pero a lo mejor hace un mes en la espada y no me ha servido para nada Claro, pues si pillas a un enemigo de estos chetados, le... te quedas con su mejor... Por ejemplo, super velocidad, pues tienes tu super velocidad Eh... regeneración de vida, pues tienes regeneración de vida, que era lo que tenía Vegetta Bueno, Parga, yo me voy Vale, Willy, venga Que te vaya bien la pesca Venga Hasta luego Chao Vale, chicos, creo que ya se ha ido, ya se ha... Así que para terminar el directo, voy a hacer una cosita Y es con los 33 niveles que tengo Voy a hacerme el arco chetado por fin Voy a hacerme el arco chetado por fin Así que voy a entrar en mi casita, ya nada malo puede ocurrirme aquí Y vamos a encantarnos nuestro arco Ponemos este arco, ponemos este con retroceso 2 Y aquí lo tenemos, infinidad, poder 5 y rompibilidad 3 Fuego y retroceso 2 Y de paso lo reparamos Arco chetado Que me he quedado con dos niveles, sí Pero el arco está top Este arco ya es top La caña, top El pico, top Así que ahora nos vamos a poner con la espada La espada es lo siguiente Con 12 niveles no podemos hacer nada Pero en cuanto tengamos 31, encantamos una espada Y le metemos botín 3 Y la otra que tenía, que no recuerdo muy bien cuál era Botín 3 Botín 3, golpeo 4 Esto es lo que le voy a meter a la espada Botín 3, golpeo 4 Me falta aspecto ignio Vegetta me dijo que le metiera reparación Que vosotros me dijisteis que no metiera reparación Pero Vegetta me ha dicho que le metiera reparación ¿Vale? Así que seguramente le meta reparación Y dicho esto Os enseño para finalizar el directo Mi nueva zona de trabajo Es esta de aquí ¿Vale? Entramos aquí Irá esto cerrado con una puerta ¿Vale? Esto irá cerrado con una puerta Entraremos aquí He ampliado esta pared He ampliado toda esta pared Para hacer por aquí unas escaleras Que nos llevarán a otra habitación Ahora tenemos aquí Nuestra zona Que si os fijáis Antes Justo aquí enfrente Teníamos librería Pero ya no tenemos librería Ya no tenemos librería Porque he puestos aquí Para aquí poner La mesa De el decobench ¿Vale? He recortado La pared cima por aquí Pero ya lo he recortado Rellenaré toda esta parte de arriba De libros ¿Vale? Toda esta parte Lo llenaré Solo por estética Básicamente Lo rellenaré de libros Y lo siguiente será hacer nuestras escaleras Que bajen por aquí ¿Vale? Y bueno Con esto ya tengo suficientes cosas Tengo cofres Cuatro cofres Tengo La mesa de trabajo Luego tengo esto para desencantar Tengo esto para encantar Y tengo esto Para hacer pues determinadas cosas Porque aquí metiendo cositas Bueno esto no Pero metiendo piedra Podemos hacer losas Y cosas ¿Vale? Así que creo que está bastante bien Pero nada chicos Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Besos Chao